Con ustedes, el hombre del impermeable. Sí, sí, sí. Le puse un objetivo porque acá, mientras estamos pasando un momento agradable, feliz, afuera pasan cosas. ¿Y qué cosas, eh? Fue un asesina, 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 suelta. Y nadie hace nada. Todos somos cómplices. ¡Epa! ¿El hombre del impermeable está haciendo una denuncia? Sí, hace una denuncia el hombre del impermeable. ¿Es groso? Sí, es groso. El hombre del impermeable hace una denuncia. ¿Alguien lo asesina? ¡Salta, salta, 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 salta! Y nadie hace nada, ¿eh? ¿Y por qué? Todos somos cómplices. ¿O acaso alguno de ustedes nos dijo alguna vez, lo que mata es la humedad? ¿Eh? 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 Lo que mata es la humedad. Y si la humedad mata, ¿qué es? ¡Asesina, asesina, 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 asesina! ¡Suelta! Y no solo somos cómplices normales, sino también somos cómplices ideológicos. ¡Epa! ¿Sigue regalando la apuesta, mi impermeable? Sí, sigue regalando la apuesta. También somos cómplices ideológicos. ¿O acaso alguno de ustedes, 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 no dijo alguna vez, dos por tres llueve. Ese no es el resultado matemático de dicha operación. Pero la lluvia, ¿qué es? ¿Eh? ¿Qué es? Agua. Agua. Y el agua que produce. Humedad. Y la humedad, ¿qué hace? ¡Mata, mata, 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 mata! ¿Y si mata, 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 qué? ¡Asesina, asesina, 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 asesina! ¡Suelta! Póngale unas esposas, algo. Y nadie va a su lado. Vamos a cruzar el brazo con esa asesina. ¡Suelta! ¿Eh? ¿Eh? Somos todos cómplices. O cuando decimos, algo que no es de beber, deja la...